No está claro que toda la televisión va a echar de menos a Cristina y por eso ella lo ha hecho muy bien, ha ido despidiéndose programa por programa. ¡Atentos! Porque tengo una exclusiva. Ese soy yo, amigos. Cristina ha ido a despedirse de una mujer que es muy fan de sus chistes malos y para hacerlo ha tenido que viajar en el tiempo hasta los años 50, porque se trata de Ana, la protagonista de la serie Velvet. Atentos al momentazo. Ana, vete para acá, que ya ha llegado ella. Ana! ¡Qué pasa! Dime que no. A ver, tranquilízate. Sí que es verdad que me voy a Pekín Express, pero no pasa nada. Hay muchísima gente que te puede contar chistes malos. ¡No, no! ¡No! 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 Venga, anímate. Te voy a contar un chiste de recuerdo. ¿Has entrado alguna vez en un laberinto? No. Pues no sabes lo que te pierdes. ¿Por qué la gente en un laberinto se pierde? ¡Ay, me conoce! Tengo otro, tengo otro. Disculpe, ¿el otorrino va por número? No va nombrando. Sí, buen actor, pero no me cambie de tema. ¡No! ¡Joder! Pobrecita, pero madre mía, pero qué berrinche se ha cogido. Y digo berrinche, claro, porque estamos en los años 50, que si estuviera yo en mi año, pues diría que que me da movida toloca, ¿no? En fin, que Ana, mejórate, hija, que no van a ser nada, unas semanas. Échame de menos, al fin. ¡Oh! ¡Feliz estafo, eh! Pero tú estás segura de que lloraba porque te vas. ¿No sería por lo malísimos que eran los chistes? ¡No! Yo estaba llorando porque me iba. Pero tranquila, Ana, que vuelvo en dos días y yo sigo contando de chistes. De hecho, tengo un momento. No, 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 déjalo, no. Déjalo mejor para el final del programa, así como colofón, como despedida. Cuando no haya tiempo y no me dejes, hermano. No, no, yo te dejo y se lo puedes dedicar luego a los de Velvet y todo, ¿vale? Gracias. Así nos deja con buen sabor de boca, venga.